¿Te imaginas tener que colocar cortinas obscuras en toda tu casa para poder dormir? ¿Y si esto gracias a que en el lugar donde vives el sol no se oculta? Pues en el video de hoy te presentamos 9 lugares del mundo donde no se oculta el sol. Número 1. Amerfest, Noruega. Con una población de 10.417 habitantes Amerfest es una de las ciudades más septentrionales del mundo, y una de las más antiguas en el norte de Noruega. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por formar parte del Arco Geodésico de Estrube. Y pues donde el sol no se oculta, y claro si eres todo un curioso y quieres visitar este lugar, el mejor momento para ir, es del 16 de mayo al 27 de julio. Número 2. Islandia. En Islandia durante el verano, las noches son claras y blancas. En el mes de junio el sol nunca acaba de ponerse. La isla de Grimsey, en el círculo polar ártico, y la ciudad de Akureyrie son algunos de los lugares ideales, para contemplar el sol de medianoche. Y por supuesto no poder dormir durante varias horas. Número 3. Kiruna, Laponia, Suecia. Kiruna es la ciudad más septentrional de Suecia, y tiene una población de 19.000 habitantes. En esta ciudad se pude contemplar el sol de medianoche, y sus atracciones mayores para visitar las cuales, son la iglesia de Kiruna de estilo Arnoveau, que es considerada por los suecos como la obra o pieza arquitectónica más hermosa de Suecia. En esta ciudad también puedes visitar o alojarte en el conocido Hotel de Hielo, que está situado a unos 12 kilómetros del aeropuerto de Kiruna, en una pequeña aldea llamada Jukasharvi. Y donde también podrás disfrutar de este fenómeno espectacular. Número 4. San Petersburgo, Rusia. Con una población de más de un millón de personas, San Petersburgo es una ciudad, que se encuentra a una latitud tan alta, que durante un mes y medio, el sol no pasa por debajo del horizonte suficiente para que el cielo llegue a oscurecer. Y pues bueno se puede disfrutar de las hermosas noches claras. Y puedes visitar esta ciudad en mayo. Número 5. Svalbard, Noruega. Es la tierra de los osos polares, pero no solo eso, aquí jamás descansa el sol. Ya que está 24 horas sin ocultarse y es el lugar más cercano al polo norte que los seres humanos pueden visitar. Número 6. Yukon, Canadá. Es la tierra del sol de medianoche, con un cielo glorioso y con una luz de verano infinita. Todo esto permite una naturaleza virgen, con flores silvestres y una multitud de variedades de aves migratorias. El mejor lugar para ir de vacaciones y disfrutar de esta gran estación de la luz clara y sufrir un poco de insomnio. Número 7. Número 8. Barrow, Alaska. Se trata de una pequeña ciudad con poco más de 4.500 habitantes, construida por debajo del punto de congelación, lo que da lugar a inviernos muy fríos y ventosos. El sol no se oculta en este lugar, pero compensa ya que desde principios de noviembre hasta principios de enero, cuando el sol no sale, lo que se conoce como noche polar. Y como dato curioso, ¿cómo crees que hacen los animales para saber cuando ya es de noche si no oscurece? Gracias por llegar al final del video, suscríbete y comenta que te gustaría ver en el próximo video, dale me gusta y comparte. ¡Suscríbete y activa la campanita!